El Masacre de Pasco es una investigación que se enmarca dentro de la década del 70, que fue un momento de plena ebullición social, una época de sueños y de esperanzas. Y Lomas de Zamora no era ajena a esa dinámica que se vivía en el plano nacional. Lomas de Zamora era un espacio, un terreno donde convivían distintas agrupaciones políticas, sociales. Era un terreno muy rico políticamente. Para el segundo semestre del año 74, la intervención o la incipiente intervención de la Universidad de Lomas de Zamora y la destitución de Turner marcan un quiebre en la esfera institucional en Lomas de Zamora. Lo que pasa es que la estrategia que ellos sostenían era quitarle a las fuerzas progresistas los espacios institucionales, a la par que intentaban amedrentar a través de marcajes, persecuciones, secuestros, detenciones. Este proceso desembocó en el brutal masazo. Culminó con el aniquilamiento de los militantes de la Masacre de Pasco, que luego esto iría también desembocando en el mal llamado proceso de reorganización nacional para el año 73. Entonces, Masacre de Pasco no fue un hecho aislado ni azaroso, sino que formó parte de un plan sistemático. Después de la Masacre de Pasco, cada ocho horas, cada ocho horas, nos mataban un compañero. Por eso quiero rescatar todo esto, por eso tenemos un Crato, tenemos un Betanín, por eso tenemos un Ortega Peña, un Atirio López, tenemos varios compañeros, un Rosendo García. Todos esos compañeros fueron en la lucha, como otros compañeros. Yo hablo del peronismo, pero cayeron compañeros que estuvieron defendiendo lo que es la clase trabajadora. Porque eso también es parte de esa gloriosa juventud que hicimos de los argentinos, a donde también fuimos capaces de armar, con distintas fracciones políticas, hacer esa gloriosa juventud de los argentinos. Por eso, por esta organización, por eso llegó esa Masacre de Pasco. Era una época en que nuestros sueños eran esos, eran luchar por la justicia. Nos tocó asumir en un momento determinado métodos de lucha que exigía esa etapa. Y hemos pagado por ello, digamos, un precio bastante grande. No solo basta los homenajes a los compañeros que han caído, lo que se trata es de mantenerlos vivos a partir del compromiso que asumamos cada uno de nosotros todos los días, desde el modesto lugar que nos toca ocupar en el trabajo de la construcción de lo que es el poder popular. Porque en definitiva, a ese sueño nosotros no renunciamos ni vamos a renunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!